Sabemos que los autobuses desempeñan papeles importantísimos en todo el planeta, siendo fundamentales para respaldar los crecimientos económicos y conectar a las personas con servicios esenciales como la salud y la educación, estando disponibles con distintas configuraciones y presentando diferencias bastante significativas entre sí, localizando quizás como la más interesante a la mecánica ubicada en la zona trasera, considerada como la mejor alternativa por las muchas ventajas que les aporta a los grandes autobuses urbanos. ¿Por qué los grandes autobuses tienen el motor en la parte trasera? Número 1. El uso eficiente del espacio para maximizar ganancias. Número 2. El motivo principal del motor trasero se relaciona con el uso eficiente del espacio disponible, puesto que tener a la mecánica en la zona delantera genera que se desperdicie lugar valioso para transportar pasajeros, con los enormes autobuses que son diseñados para cumplir con las máximas longitudes determinadas por cada país en específico, pudiendo entonces acomodar a tantos pasajeros como sea posible para incrementar las ganancias, sobre todo cuando pensamos en los imponentes modelos urbanos y de larga distancia. Con frecuencia los modelos equipados con motores delanteros están pensados para movilizar a pocas personas, tomando como ejemplos a los buses escolares o también a los de corta distancia, muchos de los cuales se fabrican tomando como base las plataformas y cabinas de los camiones convencionales y se terminan carrozando según las especificaciones solicitadas por el cliente. Número 2. El piso plano mejora los ingresos de los pasajeros. La mencionada configuración genera que los autobuses dispongan de pisos planos y con pocos escalones, sobre todo porque se elimina el extenso túnel de transmisión en la mayor parte de la longitud del vehículo, interfiriendo apenas en la zona trasera donde localizamos a la mecánica, permitiendo con esto rápidos ingresos que también le otorgan la mejor seguridad a los pasajeros, indispensables para adultos mayores y personas discapacitadas. Inclusive con el piso plano se mejoran las capacidades para el almacenamiento del equipaje, generando compartimentos continuos y con mayores dimensiones, fundamentales al momento de realizar los viajes de larga distancia con el límite de pasajeros al máximo. Número 3. Los beneficios en la visibilidad y el manejo. La inexistencia del motor delantero permite colocar un inmenso parabrisas que mejora la visión de los conductores, los cuales se pueden colocar lo más cercano posible del frente para tener un panorama perfecto de la carretera, siendo de suma importancia al momento de sortear los obstáculos o visualizar a los peatones y demás vehículos. También se puede favorecer el manejo porque se permiten maniobras cerradas en las complejas zonas urbanas, a diferencia de los autobuses con frontales alargados que cuentan con algunas limitaciones en este apartado. Por si fuera poco, la mecánica localizada en la parte trasera genera peso adicional en las ruedas posteriores, proporcionando una buena tracción en condiciones resbaladizas. Incluso se comenta que los modelos pueden contar con distancias bastante cercanas a la carretera, mejorando la estabilidad y reduciendo las posibilidades de vuelcos en curvas, aplicando entonces las mismas lógicas que vemos en los coches deportivos y de Fórmula 1. Número 4. La cabina silenciosa y mejores experiencias de conducción. Se sabe que los motores delanteros provocan grandes niveles de ruidos porque se localizan cerca de la cabina, muy diferente a los ubicados en la zona trasera que tienden a eliminarlos por completo, estando en compartimentos especiales para separarlos del conductor y los pasajeros, proporcionando mejores experiencias de conducción con menos molestias a bordo, sumado a que se pueden utilizar infinidad de materiales para silenciar del todo la mecánica. Deja tu comentario si conoces otros motivos de por qué los autobuses utilizan motores traseros. Comparte el video con tus amigos fanáticos y suscríbete para más contenido relacionado.